Cuando te vayas Que ponga el fin a todo lo que somos tú y yo Cuando te vayas muy lejos de mi vida No pienses que me dejas una herida de amor Pues te daré mi mano en plan de buen amigo Sin reprocharte nada, te brindaré mi adiós Cuando te vayas cansado de mis besos Cuando te vayas en busca de otro amor Cuando tus labios pronuncien la palabra Que ponga el fin a todo lo que somos tú y yo Cuando te vayas muy lejos de mi vida No pienses que me dejas una herida de amor Pues te daré mi mano en plan de buen amigo Sin reprocharte nada, te brindaré mi adiós 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 Sin reprocharte nada, te brindaré mi adiós